Música Muy buenas tardes queridos amigos, que tal como están? Vamos por aquí con un poemita que se titula El camino de nuestra casa y dice así No ser es tan familiar como una casa que fuese nuestra, solamente nuestra, familiar en las calles, en los árboles que bordean la acera, en la alegría bulliciosa y loca de los muchachos, en las caras de los viejos amigos, en las historias íntimas que andan de boca en boca por el barrio Y en la monotonía dolorida del quejoso organillo que tanto gusta oír nuestra vecina, la de los ojos tristes Te queremos con un cariño antiguo y silencioso, camino de nuestra casa Vieras con qué cariño te queremos Así concluye amigos Y es de Evaristo Carriego A mí me encantó porque sí me hace recordar la calle, la calle que transitábamos desde niños y al correr de la vida a nuestras casas También se les toma cariño como a la casa Es como que cada imagen, cada árbol hace parte de lo cotidiano Los dejo por aquí disfrutando lo que resta del video Nos vemos en el próximo, sean felices y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!